hola cáncer cómo estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura bueno una lectura que mencioné la última semana de qué de quién va a ser tu siguiente cita cáncer espero que esté súper bien recuerda por favor como siempre que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura tuya individual te dejo los números de mi gabinete aquí a la derecha vamos a empezar esta vez con este oráculo de tu cuerpo cualquier cosa como siempre hay que ir siempre al médico y que todo el mundo esté siempre súper bien pero a veces el cuerpo habla vale habla y hay que hacerle caso que es muy sabio de ciertas cositas vale el abrirse esto es lo que te dice tu cuerpo el abrirse que te abras a nuevas ideas que te abras pues a nuevas cosas a nuevas actividades no sea un estilo de vida no sé que te adaptes a algo nuevo oa es vamos a decir que acojas algo que se adapte a ti el hecho de que a una persona que le vaya bien pues abrirse de cierta manera pues con un grupo de gente pues a otra persona no significa que le vaya pues igual de bien pero lo que te dice esta carta que te abras a nuevas ideas y maneras de de hacer y de ser vale te está diciendo que esta abertura la apertura así va a pasar por tu oratoria y va a pasar por tu boca el hablar el cantar que pongas música y cantes tú solo tú sola en casa da igual que tengas una buena voz o no eso es lo último vale el comer cosas degustar cosas el disfrutar este tipo de cosas que a lo mejor dices pues qué tontería más tonta bueno puede ser pero estas cosas pequeñas ayudan muchísimo porque de manera subconsciente también le dejas ver al universo a ti mismo que estás abierto a conocer a gente nueva que no tengan nada que ver con lo que has vivido hasta ahora porque tú ya estás listo a la hora de ir al siguiente nivel vale que te que tenías que mejorar ciertas cosas que que perfeccionar la sólo que sea que mediante tus relaciones así para ya pasadas ya has hecho lo que tenías que hacer ya está ya está vale por lo tanto yo me abro a lo nuevo y lo hago lo veo lo siento y libro como tal por lo tanto lo que va a venir va a ser algo pues mucho mejor y ojalá que así sea vamos a ver ahora con este tarot signo de cáncer que tienen que decir de quién va a ser cuando y cómo es claramente te voy a dar la descripción que me den mediante esta lectura quien va a ser la nueva persona la siguiente cita del signo de cáncer sol luna ascendente y venus gracias vamos allá la que ha caído a la carta del 4 de espadas el caballero de oros en las de oros y la reina de espadas y el paje de espadas vale claramente sí que tenemos aquí la necesidad de irnos de cosas de las cosas que tenemos hasta ahora de pensamientos y de manera pues de sentir hasta incluso vale porque porque todo esto porque mira aquí hay mucha gente que a partir de cierta situación de una situación se crea y se cree un mundo de de ilusiones que no son ciertas son cosas que muchas veces no llegan a pasar cosas desagradables que no llegan a pasar pero en este caso de cáncer para que veas esto es tu lectura del amor quien va a ser tu siguiente cita y me has escuchado he llamado quien va a ser esa persona pues que tú no estás en esta lectura tú estás ahí reinando queriendo pues cambiar y mejorar vale ir al siguiente nivel quizá está súper enfocado en ti mismo y lo que tenemos aquí es a 2 a 2 a 2 vale una persona probablemente de elemento aire que ya no está en tu vida pero que está allí vale geminis libra acuario y otra de elemento tierra virgo tauro caprio no vale no te quedes con el elemento sí o sí es este vale que tenemos aquí a una persona que te piensa sin parar no te voy a decir que se muere por tus huesos que puede ser pero su visión hacia ti es que bueno que es una persona que tiene pues cierta espina clavada que tú a lo mejor no has aguantado todo lo que haya le hubiese gustado que es una persona la verdad por lo que se está viendo es una energía injusta es una energía de que a base de mis cosas que he vivido que todos hemos vivido cosas tengo que hacerle pagar al otro o a la otra lo que hay ejemplo tonto cuando yo te conozco te tengo que decir oye que sepas que yo estoy un poco para allá que lanzó cosas que rompo cosas que grito mucho porque me han hecho sufrir mucho y tú dices poco pues míratelo no no tengo por qué yo aguantar estas cosas y se supone que tienes que aguantar las es una persona de aire probablemente una persona a la que no se puede acercar mucho un hombre porque es su manera de protegerse porque ha sufrido mucho como todo el mundo con mucha gente y tal ahora sí que tenemos a la otra persona del evento tierra virgo tauro capri quizá que es una persona y yo te digo lo que veo vale los que te quiera quitar la ilusión pero tampoco yo no te lo voy a vender vale una persona de tierra o no que es una persona que va por lo fácil que tiene cierto bloqueo en su vida que tiene pues cierto parón en su vida que hay cosas que tenía pues a lo mejor en su plan de organizar de conseguir de cumplir y no se está cumpliendo eso es alguien súper rutinario vale porque al mejor porque no se ha llegado a cumplir todo lo que quiere y esto le requiere mucha atención mucho tiempo y mucha dedicación para tratar ok y lo que estoy buscando es que tú entiendas esto que tú entiendas esto y que bueno aunque yo no te esté dedicando ni una mija de mi tiempo tú tienes que estar tú tienes que estar bien loco todo esto signo de cáncer y que parece ser que una está como está la otra relación o situación también está como está por lo tanto tú eres el que tienes que abrir un canal nuevo de conocer a gente nueva de hacer de actuar y de ser como dice aquí de hacer cosas nuevas actividades que aunque sea pues que busques cursos excursiones reuniones o talleres de cosas gratuitas si te gusta pues coser pues buscar un tipo de taller de costura si te gusta salir pues buscar algún tipo de no sé de foro gente que habla de ello desarrollar estimular la novedad porque si yo estoy en mi casa mi rinconcito de siempre de toda la vida no puedo no va a llegar nada nuevo vale esta persona de aire probablemente una de dos o te espía te espía te espía te espía te espía muchísimo no le gusta lo que ve o manda una persona de su sangre como si es su hijo a espía te para nada bueno para nada bueno vale claramente desde aquí se está viendo así pero puede que desde su punto de vista esta persona esté convencida totalmente de que tiene razón que tiene razón inquietud que aquí eres el malo total signo de cáncer yo creo que todo esto puede que tu manera de lidiar con todo este tipo de situaciones sea el no hablar el ignorar el que voy a pasar olímpicamente y esto con el tiempo acabará pues que se acabará deshaciendo y esto ha hecho en ti eso de no hablar de tu sentimiento del bueno ni del no muy bueno por lo tanto por eso a lo mejor te está diciendo desde el principio que necesitas hablar tienes que saber que esta gente con la que estás lidiando con la que has lidiado hasta ahora pero que está y yo he llamado a lo nuevo pero aparece puesto está esta gente en yo no te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no pero esta gente está viviendo situaciones kármicas sus carmas no sabe cómo lidiar con su karma cáncer es el típico signo súper empático y súper así entonces pues como que te da la sensación o te dio la sensación de que tenías que ayudar que apoyar que esto que lo otro y así lo único que vas a conseguir aquí sí que te lo digo lo único que vas a conseguir es una patada de karma de esa gente y por eso muchas veces la gente que quiere ayudar de todo corazón acaba mal por no te metas a lo que quieras pero ha sido una manera de hablar vale y vas a estar muy bien vas a estar genial veo en tu consciente estás diciendo y estás hablando no necesito la verdad esa necesidad de hay que me escriban cosas y que me digan cosas no porque estás bien a lo mejor tú solo con tu mascota tus hijos o quien sea pero sí que vas a conocer a una persona nueva cuando va a ser no te voy a mentir vale esto va a ser esto va a ser a ver espérate a partir de la última semana de el mes de septiembre a partir de allí vale pero que para ello que tenemos que deshacernos de esto que tienes que hablar como si eres o sea que tú solo hablando y diciendo las cosas que no tienen que estar como es esa persona puede que él puede que la conozcas mediante algún tipo de trámite como si es que vas a pagar una factura una multa o lo que sea y esa persona pues o está haciendo cola en el mismo sitio que es un alguien que se dedica a eso es una persona con los rasgos marcados una alguien que lo ves y dices jolín que que formal una persona correcta una persona de no va a correr ven que te toco y que te abrazo para nada de hecho es la energía de dar y recibir si esta persona no ve que que hay algún tipo algún hay alguna señal pues no se va a acercar es una persona correcta eso es gente correcta correcta divertida y tal que escucha sabe escuchar es una persona a la que le van los buenos olores una persona como te he dicho con los rasgos muy marcados una persona morena de nacimiento como vamos a decir de pelo de nacimiento o que no sé que le gusta ese color y se tiñe de ese color una persona puede que tenga como a lo mejor como se dedica a algo que le pide cierta formalidad puede que lleve cierto estilo de ropa pero después el fin de pues mira oye que le dé el que le dé la gana una energía bastante buena una alguien que no es de de ir de flor en flor como decimos aquí te pillo aquí te mato que va como como he dicho es alguien súper así formal y correcto vamos a ver signo de cáncer cómo va a ser este ser esto alguien el signo de tauro probablemente puede ser vale es alguien no esto es lo que hay ahora mismo esto yo creo que es lo que hay ahora mismo alguien que tiene ciertas dificultades económicas aquí tengo al signo de gemis también bueno aquí está alguien que puede que no sepa qué es lo que quiero es la sensación que da que da celoso desde el signo de acuario mira que hay alguien que te ha querido llegar a poseer poseer o es si está en tu vida actualmente es así alguien que quiere poseer te vale que seas mío y solamente mío o mío vale la siguiente energía alguien social del signo de piscis mira yo te digo que de este ser que vas a conocer vas a aprender una cosa muy buena que es intuir o percibir y actuar porque tú como signo de agua que eres con mucha gente es el llegar a percibir cosas intuir las y tal y pensarlas reflexionar las buscar coherencia y tal esta gente no esta gente dice me da mala espina esa persona pues ya está no le da tiempo es muy bueno y es alguien pues bastante romántico es alguien probablemente que cree en algo vale que tiene cierta ideología alguna alguna religión o lo que sea se está viendo como puede ser una relación muy formal correcta para mucho tiempo pero claro depende de lo que quieras hacer tú vale cáncer esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias hasta la siguiente chao